Hemos llegado ya a una etapa en la que tenemos que sacar adelante esto. Yo sí quiero agradecerles a ellos el haber tomado esta decisión y quiero convocar a todo este Comité Coordinador a que unifiquemos esfuerzos, a la misma ciudadanía, a los mismos medios de comunicación y pasemos ya a la siguiente etapa que viene a ser en conformar la Secretaría Ejecutiva y seguir adelante avanzando en la creación de este sistema estatal anticorrupción que tanto anhelo tenerlo en la ciudadanía de tenerlo operando a la brevedad posible. Entonces quiero aprovechar y convocar a todos para que ahorita unánimemente pudiéramos avalar el que queda, no queda otra opción, queda un solo aspirante de los tres y de aquí para adelante los ciudadanos estaremos apoyando siempre a este Secretario Técnico. Esperamos lo mismo de los organismos para seguir adelante.